Enhorabuena por la victoria, por tu actuación también personal, con un gol, una casi asistencia. Imagino que hoy la alegría y la felicidad son las dos palabras que más se tienen que estar viviendo en el vestuario. Sí, la verdad que al final era una victoria importante que queríamos conseguir porque faltaban cuatro partidos, veníamos con todo lo que veníamos detrás y jugamos hace muy poco tiempo y la verdad que era difícil y la verdad que es de agradecer al equipo el esfuerzo que ha hecho. Creo que no sabemos qué palabra describir a la actitud del equipo porque la verdad es que para quitarse el sombrero. Mayor, ha metido otro gol. ¿Qué ha pasado en esa jugada? Porque Chucky, creo que es el jugador que pedía la pelota, pedía falta. Luego aquí Dimas Carrasco ha dicho que podría ser falta pero que había que ir más contundente a esa pelota. No sé cómo es la que... Bueno, al final es la típica jugada en la que el 90% de los árbitros pitan falta. Al final yo creo que es una carga legal porque es lateral y todos los árbitros pitan falta. Luego cuando ya íbamos al centro del campo que iban a sacar ellos, lo comentábamos con los jugadores que es cierto que la mayoría de los árbitros los pitan, pero bueno, un punto a favor del árbitro y otro punto a favor de los delanteros que siempre nos pitan a nosotros la falta. Porque esa falta, al revés, normalmente no te pitan nada. Y bueno, al final yo creo que el árbitro tiene personalidad. No la ha pitado porque creo que es una carga legal que la puede pitar, perfectamente la puede pitar porque en la mayoría de partidos se pita, pero bueno, el árbitro ha considerado que no y bueno, me he encontrado con la pelota delante del portero y bueno, al final ha entrado para adentro por suerte y creo que a partir de ahí el partido ellos han venido un poquito más abajo y luego ya en el segundo gol pues ya nosotros estábamos bien puestos, ellos tenían la pelota pero no nos hacían prácticamente peligrosos. Has comido hoy, Mayor, para hacerte la jugada que te has hecho en el segundo gol, minuto 68, no te ha podido parar nadie y yo creo que si tienes 30 metros más sigues corriendo hasta donde puedas y en un paso atrás que ha terminado en el mal remate de goma para que luego a veces metiese el segundo y ese tercero partido. Bueno, al final es una jugada que ha caído a banda y iba con el balón para adelante y bueno, digo, pues voy a metirme con Pablo, digo, los dos somos mayores, digo, a ver quién gana, a ver quién gana de los dos, ¿no? Y bueno, por suerte ha salido todo bien y he llegado al primer palo, creo que he hablado con Baeza ahora que estaba solo en el segundo para dársela directamente a él, pero yo ya iba justo y veía la opción de pasar atrás, la metió atrás y goma le ha dado como ha podido y por fortuna le ha caído a Baeza que la ha metido y nada, y el gol de la tranquilidad que nos ha venido bien, ¿no? Porque la primera parte creo que hay que darle un aplauso al Lucena, que creo que es un muy buen equipo con unas ideas muy buenas que las plasman en el terreno de juego y nosotros la primera parte hemos ido a remolque, nos han puesto las cosas difíciles, ¿no? Otro punto a favor a nosotros es que no nos hemos movido abajo, hemos aguantado el tirón porque al final en 90 minutos pues hay muchos partidos dentro del partido y nos hemos llevado el partido yo creo que merecidamente y bueno, y aún queda un pasito más. Llevas entre comillas, llevas poco tiempo en el club, pero ya te has metido a toda la afición en el corazón, la gente ovacionándote, no es la primera vez, yo creo que no es solo, mi opinión creo que no es solo por los goles, sino tu manera de a lo mejor de celebrarlo, la manera de luchar, incluso más eso que luego el rendimiento que también, ¿no? A ver, yo creo que porque la gente me ve involucrado, ¿no? La verdad que cuando vine aquí tampoco iba a venir a, pues no sé, a retirarme como aquel que dice, ¿no? La verdad que pues ya tengo mil años y bueno, y la retirada de acá está más cerca, pero bueno, pues cuando vine aquí hablé con, hablé con José y mi idea era esa, ¿no? Venir a aportar al equipo, ¿no? Y bueno, y afortunadamente pues con trabajo y al final yo creo que mi trayectoria en todos los equipos que he estado, el sacrificio no ha faltado, ¿no? Y bueno, pues las cosas pueden salir mejor o peor porque el fútbol es así, pero bueno, al final este año el sacrificio pues está llevando a posar ocasiones de gol, a jugar bien y bueno, y estoy feliz, la verdad que estoy feliz por, por como están saliendo las cosas, ¿no? Contento y bueno, como te he dicho antes pues aún quedan tres partidos y queda un pasito más alto. La victoria, bueno, ha sido importantísima, así lo habéis también celebrado en el CERPE con la afición. No sé si sois conscientes de lo que os jugáis ya el miércoles porque en el caso de ganar creo que se podría conseguir ya matemáticamente el ascenso. ¿Cómo se sobrelleva también todas esas emociones ante un partido de este calibre? Bueno, pues son emociones que tienes que controlar, ¿no? Está claro que en el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Y una derrota pueden entrarte dudas y bueno, nosotros vamos a afrontar el partido como venimos afrontando prácticamente toda temporada. El partido siguiente es el más importante y el más importante ahora mismo es el del miércoles. Es verdad que como consecuencia de un resultado positivo pues puedes conseguir el ascenso, pero bueno, vamos a descansar, a recuperarnos, a preparar bien el partido del miércoles y bueno, el primer match ball. Gracias.